Buenos días Ángel, Antony Quispe, buenos días Lucas, Joaquín Flores, buenos días Yasure, Vázquez, Licas, espero que ya me estén escuchando y que también estén observando la pantalla oficial de Academia Pitágoras, Milagros Azurza, Miguel Ángel Chara, María Rosario Jiménez, qué gusto saber que están allí, que se encuentran bien y así esperemos que se mantenga siempre cuidándose hasta que esta pesadilla de película que está azotando al mundo termine ya. Hola Fran Rodríguez, vamos entonces a empezar solamente necesito, hola Ronald, necesito que me digan cómo estás, buenos días Charles, Michael, María José El Pilar, que me digan si ya me están escuchando y me están observando, me ven y me escuchan buenos días María José, gracias María José, entonces estamos listos, estamos, estamos ready, así que, adelante, como el elefante gracias Valeria, muy buenos días, gracias Juan Carlos, gracias Milagros, perfecto, entonces empezamos todo está positivo, muy bien, ahí está nuestro delegado de lujo, nuestro delegado, y dice que todo está positivo, muy bien, entonces, número fraccionario, recordemos las cuestiones primero elementales, recordemos porque, ya tú sabes, que con el ciclo intermedio no aprendemos y no recordamos, es aquel número que indica, eso es una fracción, una o más partes de la unidad que ha sido dividida previamente en partes iguales, los términos de toda fracción son numerador y denominador, el denominador nos indica cuántas partes iguales se ha dividido el total, es decir, si yo tengo un total que puedo ser un cuadrado como lo es, un rectángulo, un círculo, un triángulo cualquier figura que yo pueda tomar inicialmente para su representación, para representar un total en este caso quiero representar al total con ese cuadrado y ese total va a recibir el nombre de la unidad no nos referimos al número uno cuando uno habla de la unidad es un sinónimo de el total ya es una costumbre denominarlo así la unidad en todo caso la palabra indica lo que está completo y no fragmentado la unidad el todo a eso se refiere la expresión entonces si esta es la unidad esta unidad yo la puedo partir en dos partes y cada una de estas partes vendría a ser la mitad podríamos, como no, dividirlo en cuatro partes uno, dos, tres, cuatro y cada una de esas partes cada una de esas partes vendría a presentar casualmente un cuarto bueno, por algún motivo mi láser se ve doble cosas del más allá bien entonces cada parte vendría a ser un cuarto y si el total lo dividimos en dos, cuatro, seis, ocho partes pues como no cada parte vendría a ser un octavo y así sucesivamente yo lo voy fraccionando hasta lograr 16 partes cada parte un dieciséisavo y si lo divido en seis por seis treinta y seis partes pues cada una de esas partecitas iguales vendría a ser un treinta y seisavo estamos intentando entonces generar la idea la idea de lo que es casualmente una fracción las fracciones se podrán clasificar de acuerdo a la naturaleza del denominador en fracción decimal y en fracción común una fracción será una fracción decimal cuando el denominador es una potencia de diez si usted observa el denominador es cien que es diez al cuadrado es diez mil que es diez a la cuarta y es millones que es diez a la octava o sea resulta el denominador una potencia de diez a ese tipo de fracción se le conoce como fracción decimal en cambio una fracción común el denominador no es una potencia de diez no no es el denominador no es una potencia de diez como es el caso como es el caso de dos ciento veinticinco ciento veinticinco no es una potencia de diez dos mil cuatrocientos no es una potencia de diez en esta parte muchas veces los muchachitos que recién salen del colegio me discuten no profe pero ahí están los ceros sí pues pero habrán ceros pero eso no viene de elevar diez a un exponente cuando hablamos de potencia de diez hablamos de que el resultado es o proviene de diez como base elevado a un exponente yo no puedo decir que dos mil cuatrocientos es el resultado de elevar diez a un entero entonces no es una potencia de diez será un múltiplo de diez no será un múltiplo de cien un número que se divide por diez y por cien pero no es una potencia de diez así que esa es una fracción común como fracción común es casualmente la que sigue no no viene de una potencia de diez así que es una fracción común por la relación entre sus términos es otra forma de clasificarlas puede ser propia puede ser impropia y puede ser unitaria obviamente las más importantes son estas dos propia e impropia una fracción es propia y acá quiero ser muy claro en decirte con con cariño con respeto lo siguiente que fracción propia es toda fracción cuyo valor es menor que la unidad esto que está aquí esto que está aquí es el concepto que debes guardar ¿no? toda fracción cuyo valor es menor que la unidad ahora lo que viene luego es una característica pero no es el concepto no es la definición en todo caso se define una fracción propia como toda fracción cuyo valor es menor a uno que luego yo lo reconozca porque el numerador es menor que el denominador es otra cosa no debo confundir aquello una cosa es la característica y otra cosa es lo que debo saber esto es lo que yo debo saber toda fracción cuyo valor es menor que la unidad lo otro es una característica que me permite hallarla rápido muy diferente porque impropia será toda fracción cuyo valor es mayor que la unidad se le reconoce característica porque el numerador es más grande que el denominador generando lo que conocemos como números mixtos 31 sobre 15 sería dos enteros un quinceavo como lo hice dividí 31 entre 15 2 2 por 15 30 y esto es la parte entera y este es el nuevo numerador y esto sigue siendo el denominador pero lo que yo debo recordar insisto 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 e insisto es esto toda fracción cuyo valor es menor que la unidad y acá es toda fracción cuyo valor es mayor que la unidad eso es lo que yo debo recordar siempre ya muy bien ahora la unitaria es toda fracción cuyo valor es igual a la unidad ya está eso es suficiente se puede clasificar por grupos en conjunto podrán ser homogéneas o heterogéneas homogéneas cuando todas tienen el mismo denominador y heterogéneas cuando tienen denominadores distintos preguntas recurrentes son profesor pero esta es impropia profesor pero esta es propia si que una fracción la clasifiques en un momento dado por determinado modelo no quiere decir que no puedas clasificarlo a la vez por otro modelo yo también podría decir además que es impropia que es común o sea una fracción puede ser clasificada de diferentes formas y eso es normal eso está correcto no debiera yo preocuparme si una fracción es a la vez fracción decimal no es a la vez una fracción propia y en conjunto pueden ser homogéneas no hay ningún problema y dentro de las homogéneas pueden compartir las impropias con las propias normal puede ser un conjunto de fracciones homogéneas donde a su vez hay también fracciones comunes y las heterogéneas cuando tienen denominadores distintos entonces tienen el mismo denominador y las heterogéneas cuando tienen diferente denominador también se puede clasificar por reductible e irreductible acá también acá también a veces yo hago hígado les digo a ver claro en el mundo físico a ver tú al frente o ponte de pie profesor voy a evaluarte profesor voy a tomarte examen dime que es una fracción reductible y entonces me contestan así la que se reduce imagínate pues para qué le voy a evaluar a veces me contestan con la característica la característica no es la definición irreductible la que no se reduce es la característica que es en sí una fracción reductible aquella fracción cuyos términos numerador y denominador poseen factores en común qué diferente es el joven que me contesta como debe realmente contestarme lo otro significa que no estudió que está en nivel no está en modus facilitus no está en modus este no quiero estudiar se dice que es reductible cuando tiene factores en común de manera que yo tengo 88 sobre 96 y me doy cuenta que esto es un 8 por 11 esto es un 8 por 12 que hay factor común 8 y entonces reduzco pero por qué reduzco porque hay factores en común no es porque se reduce cuando es reductible porque se reduce no eso no está bien entonces tú que eres un muchacho y una muchachita elegante del ciclo intermedio no puede estar hablando de esa manera tú tienes que hablar con elegancia con propiedad de manera correcta atinada continuo no la fracción irreductible son aquellas fracciones que no poseen lo contrario pues no poseen factores comunes a excepción de la unidad por lo tanto sus términos son primos entre sí entonces librémonos de esas respuestas facilistas ¿no? ¿cuándo es reductible? ¿cuándo se reduce? ¿cuándo no se reduce? no pues hay que decir con elegancia reductible aquellas fracciones cuyos términos numerador y denominador poseen factores en común irreductibles cuando los términos de una fracción son primos entre sí entonces también podremos como no clasificar clasificar de esa manera ahora acá no termina este es un recuerdo rápido de algunas cosas básicas luego hay otro tipo de fracciones está la fracción está la fracción continua la fracción continua es una fracción por ejemplo que si nos queda tiempo al final las voy a mencionar y si no ya lo veremos dentro de el full práctica y si me olvido me haces acordar son fracciones de este tipo pero esta fracción por ejemplo tiene un origen viene de una fracción claro si yo opero esto finalmente voy a llegar a la fracción pero alguna vez te has puesto a pensar cómo hago para que la fracción genere esto y porque todos hemos visto todos todos hemos visto en el colegio o en algún anterior centro de estudio que esto aparece así y esto te genera la fracción pero alguien ha visto cómo a partir de una fracción cualquiera a partir de una fracción cualquiera cualquiera más bien se genera una situación de este tipo ¿cómo se hace? normalmente sabemos el camino de continuo a fracción pero ¿cómo es de fracción a continuo? a ver a ver para pensar ¿no? para pensar cómo es teniendo solamente la fracción como genero es una cosa diferente ¿no? es totalmente distinto bueno si hay tiempito eso ya lo veremos para darle lustre a tu nivel número uno ¿cuántas fracciones cuyos términos son enteros consecutivos son menores que 51 sobre 67? bueno pues si las fracciones sus términos son enteros consecutivos pues seguramente serán de la forma xx más 1 y dice que debe ser menor que 51 sobre 67 multiplicaremos extremos y medios y entonces tendríamos por aquí 67 por x menor que 51 por x más 1 lo distribuimos y sería 51 por x más 51 lo despejamos un tanto y sería 67 x menos 51 x menor que 51 operamos un poquito más y ahí ya tenemos que esa diferencia es 16 x todo lo dividimos entre 16 y x es menor que 51 entre 16 que será 3 y fracción y no me interesa pues la parte decimal porque son los términos son enteros y como x es menor que 3 y pico entonces nos queda claro que el valor de x tendría que ser 1 2 quizás 3 las fracciones serían las que resulten de reemplazar y cuáles son las que resultan de reemplazar acá mira aquí voy a reemplazar en lugar de x pondré 1 sobre 1 más 1 luego pondré 2 porque x vale 2 acuérdate que estoy reemplazando acá x pero luego debajo va x más 1 así que si para mí x ahora vale 2 será 2 sobre 2 más 1 y si x vale 3 será sobre 3 más 1 y eso me piden ¿cuántas son? pues yo digo son 3 fracciones son 3 fracciones las que corresponden en ese caso muy bien ya tenemos eso número 2 de un recipiente se retiran los 2 tercios de su contenido de agua menos 40 litros muy bien hay entonces un recipiente y de ese recipiente se retiran los 2 tercios entonces vamos a asumir vamos a asumir que hay una cantidad inicial que no conocemos casualmente es la pregunta entonces digamos que sea L los litros iniciales sea L los litros al inicio entonces si es así podré escribir lo siguiente hay una parte que se saca y obviamente hay una parte que queda la parte que se saca dice el ejercicio la parte que se saca es 2 tercios de su contenido menos 40 muy bien entonces se sacan 2 tercios de su contenido ahí voy 2 tercios de su contenido menos 40 si tú de algo sacas 2 tercios es porque te queda un tercio y si sacas 40 menos es porque te quedan 40 más profesor profesor guillermo ¿por qué no ves 2 tercios de su contenido de agua menos 40 ¿por qué no así profesor? ¿por qué así como usted lo ha escrito? muy bien porque soy respetuoso de los signos de colección mira acá hay un signo que si no lo ves yo lo voy a agrandar acá está acá acá mira ahí lo he exagerado mira dice los 2 tercios de su contenido de agua coma me detengo pausa separo aparto deslindo menos 40 si esa coma no hubiera estado como puede pasar entonces yo leo 2 tercios de L menos 40 pero esa coma le dio la pausa y esa pausa lo separó de la resta si yo no hubiera visto la coma lo pongo como habíamos escrito ahí a la derecha muy bien ahora en una segunda operación se sacan dos quintos del resto es que esto era el resto mira esto que acabo de señalar es el resto y esto fue en una primera operación pero en una segunda operación se sacan dos quintos de ese resto si se sacan dos quintos del resto cuánto queda tres quintos de ese resto que estoy haciendo estoy pensando en que todo esto estoy pensando en que todo esto es el 100% lo que estoy pintando de amarillo es mi 100% es mi total es mi unidad mi nueva unidad porque era lo que quedaba y si de eso saco dos quintos de eso mismo de eso mismo me quedan tres quintos es solamente la idea si te das cuenta y con la idea la idea es poderosa suficiente entonces por dato por dato el ejercicio eso que me queda o sea los tres quintos de un tercio de L más 40 eso es 42 lo demás es operación tercio a 1 14 un tercio de L más 40 igual 5 que está dividiendo multiplicar 5 por 14 70 pasamos a restar 70 menos 40 30 L por 1 L 3 por 30 90 inicialmente había 90 litros que importante que importante es la lectura que importante a veces leemos por leer me ha pasado a mi también ya después digo caramba que cosa he leído entonces debo estar muy pendiente no no me voy a llevar tampoco pues horas no son segundos pero esos segundos en los que yo me concentro voy a lograr lo que necesito número 3 si a los dos términos de una fracción irreductible muy bien entonces que sea A sobre B la fracción y según este ejercicio si a los dos términos no a uno solo a los dos se le suma a los dos términos se le suma el triple del denominador y a ese resultado se le resta la fracción resulta la misma fracción ya está si hemos logrado escribir la condición ya salió entonces acá me queda así A más 3B y B más 3B 4B AB más AB que pasa a sumar A sobre B dos veces mira ya puedo cancelar B me va quedando que A más 3B es igual a 4 que pasa a multiplicar a 2A entonces me queda que A más 3B es igual a 4 por 2 8A lo paso a restar y 3B es igual a 7A entonces le damos simplemente forma acomodamos esto y digo A sobre B le estoy dando forma no estoy haciendo nada más es igual a 3 sobre 7 y esa sería la fracción pues original de la cual me están pidiendo la suma de los términos de la fracción original o sea que me están pidiendo 10 número 4 número 4 después de haber perdido sucesivamente los 3 octavos de su fortuna un noveno del resto 5 doceavos del nuevo resto una persona hereda 45600 soles y de esta manera la pérdida se reduce a la mitad de la fortuna bueno si perdió solamente la mitad lo que le está quedando entonces es la mitad y te piden la fortuna inicial y cuál es la fortuna no sabemos entonces que sea F la fortuna empezamos tiene una fortuna si perdió 3 octavos perdió un noveno del resto y 5 doceavos del nuevo resto a su profesor Guillermo qué cosa hizo ya voy a retroceder en mi pensamiento mira si tú tienes algo y de ese algo pierdes un tercio luego pierdes dos quintos luego pierdes tres séptimos cuando tú pierdes un tercio te queda 3 menos 1 dos tercios estoy trabajando de frente con la cantidad que tengo un nuevo total si pierdo dos quintos me queda 5 menos 2 tres quintos que tengo un nuevo total si pierdo tres séptimos que me quedan me queda 7 menos 3 cuatro séptimos entonces ante el dato estoy reaccionando directo con lo que me queda otra vez también puede ser que te digan ganó un tercio luego ganó dos quintos y luego ganó tres cuartos pues tengo un total si gano un tercio tengo ahora 3 más 1 cuatro tercios nuevo total si gano dos quintos del resto tengo 5 más 2 7 quintos que es esto un nuevo total si gano tres cuartos ahora tengo cuatro más 3 7 cuartos son formas de expresar y esto además me va a servir cuando me digan se perdió dos tercios se ganó un cuarto se perdió tres quintos se ganó cuatro onceavos entonces tengo un total y de frente voy transformando si pierdo dos tercios me queda un tercio nuevo total gano un cuarto tengo cuatro más uno cinco cuartos nuevo total pierdo tres quintos me queda cinco menos tres dos quintos nuevo total gano cuatro once más cuatro ahora tengo quince onceavos son formas rápidas son formas rápidas de escribir porque si no lo hago así voy a tener que hacer esto mira fortuna pierdo tres octavos me queda la diferencia luego pierdo un noveno del resto o sea un noveno de f menos tres octavos todo esto es lo que ahora tengo y luego pierdo o sea resto cinco doceavos del nuevo resto o sea de todo lo anterior entonces mira la tremenda operación que voy a tener que hacer es más ya ni entra mira me falta todavía escribir entonces si tú no quieres pasar por ese trauma simplemente di lo siguiente sea f la fortuna y si f es la fortuna y pierdes tres octavos te quedan cinco octavos piensa en una pizza la pizza la has partido en ocho partes tu hermanito menor ya le echó diente a tres partes cuánto te quedó bueno si él se comió todavía quedan cinco octavos eso es lo que estoy haciendo sino que en la mente así al toque ahora qué es esto mi nuevo total yo tenía un total f se perdió tres octavos me quedan cinco octavos qué es esto nuevo total tú míralo como un nuevo total pierdo un noveno me quedan ocho novenos aún qué es esto un nuevo total pierdo cinco doceavos me quedan siete doceavos y nunca se afecta al interior sino afuera y entonces la persona qué pasó hereda qué cosa hereda 45.600 de esta manera la pérdida se reduce a la mitad o sea que finalmente perdió la mitad y si perdió la mitad qué cosa le queda la otra mitad de la fortuna original esa es la forma bien por enésima vez entonces sea f la fortuna datos tengo fortuna pierdo tres octavos me quedan cinco octavos nuevo total pierdo un noveno del resto me quedan ocho novenos nuevo total pierdo cinco doceavos del nuevo resto me quedan siete doceavos y en ese momento la persona hereda qué suertudo qué es 45.600 soles y de esta manera la pérdida se reduce a la mitad si perdió la mitad entonces ahora tiene todavía la mitad de su fortuna original lo demás ya es operación mira se va ocho siete por cinco treinta y cinco sobre doce por nueve ciento ocho más cuarenta y cinco mil seiscientos mira todo lo voy a multiplicar por ciento ocho todo 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 el primero también el segundo lo voy a multiplicar sí 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 también al segundo también lo voy a multiplicar por ciento ocho todo completamente todo también también para qué lo hago para eliminar mira y entonces me va a quedar me va a quedar treinta y cinco F más ciento ocho por cuarenta y cinco mil seiscientos igual mitad mitad cincuenta y cuatro F entonces ciento ocho por cuarenta y cinco mil seiscientos es igual cincuenta y cuatro menos treinta y cinco diecinueve entre diecinueve uno entre diecinueve bueno entre diecinueve acá es uno y cuarenta y cinco mil seiscientos entre diecinueve por dos treinta y ocho ocho y siete quince uno siete cuatro dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos y finalmente la fortuna es ciento ocho por dos mil cuatrocientos lo que salga de multiplicar y eso va a salir gracias me pasan la voz doscientos cincuenta y nueve mil doscientos se agradece todos ya habían operado que bueno y me dicen que es la letra A entonces es la manera es la forma de poderlo plantear y así es más rápido bien entonces ahí tiene ya una forma para poder plantear ese ejercicio número cinco determine una fracción equivalente a siete doceavos sabiendo que si al término menor le sumamos setenta bien a ver a ver una fracción hay esa fracción es equivalente a siete sobre doce es como siete y es como doce por condición del propio problema dice que al término menor o sea siete equis le sumamos setenta y para que el valor de la fracción no se altere o sea para que siga siendo siete sobre doce el otro término o sea doce equis el otro término deberá triplicarse bien con esas condiciones ya está todo listo cancelamos doce siete equis más setenta es igual a siete por tres veintiuno equis porque es 3x lo que pasa y finalmente solamente voy despejando eso te va a dar catorce x y x será cinco entonces ya tengo la fracción será siete por cinco sobre doce por cinco la fracción será treinta y cinco sobre sesenta treinta y cinco sobre sesenta sería lo correcto en este caso muy bien número seis sabiendo que n sobre veinticuatro es una fracción propia reductible mayor que tres séptimos a ver en tu casa durante sesenta segundos intenta plantearlo no interesa que no encuentre la respuesta y no te preocupes porque yo no vea lo que planteas inténtalo agarra una hojita te quedan cincuenta segundos y escribe cómo quedaría el planteamiento treinta segundos muy bien algunos intentan pasármelo por el teclado agradezco ese gesto porque es un poquito complicado por eso yo solamente decía basta con que lo escriban en casa pero se agradece eso es bueno diez segundos muy bien entonces ya todos tienen una idea todos han escrito algo ¿verdad? algunos han colaborado escribiéndolo con lo complicado que es escribir en un teclado pero quizás eso expresa lo que la mayoría ha escrito la mayoría debe haber escrito así que n sobre veinticuatro es una fracción propia reductible mayor que tres séptimos y ahí está el problema pues eso es lo que yo decía al comienzo en la teoría por eso hay que saber la teoría ese no es el planteo el planteo es así es una fracción propia y en el momento que me dicen es una fracción propia al toque yo digo es menor que uno ese lado no lo ponen ¿por qué? porque nos acordamos hasta de la característica pero no nos acordamos que es estoy seguro que varios ya pensaron en que el numerador es menor que el denominador pero no nos acordamos que es por eso siempre es fundamental la teoría ese menor que uno normalmente no lo ponen y ahora si yo digo que es mayor que tres séptimo porque cuando leo del centro se lee así cuando no lo leo así lo leo así quizás no me va a afectar mucho en este problema que todavía no es muy complejo pero en otro sí esa es la correcta forma de plantear todo y ahora todo más bien lo multiplico por 24 para obviamente cancelar y quedarme con que n es 24 por 3 72 sobre 7 y acá ya tengo que es 24 por 1 24 72 entre 7 es como como 10 y pico como 10 y tantos y ahora ya puedo escribir cuáles son los términos los términos serían los que van desde 11 porque son enteros hasta 23 porque es menor que 24 pero este problema dice algo que pocos problemas dicen dice reductible normalmente te piden lo irreductible pero acá te piden lo reductible o sea te están pidiendo cuáles son los valores de n que luego hace que n y 24 tengan factores comunes ok entonces 24 tiene mitad y tiene tercia 24 es 2 al cubo 8 por 3 al cuadrado y si tiene mitad y tercia separo entonces los valores que tienen mitad y tercia 12 14 15 16 18 20 21 y 22 ¿por qué no puse 17? porque no tiene mitad y tercia y que queremos que sea reductible o sea que tengan factores en común otra vez la teoría de nuevo la teoría entonces ¿cuántos son? las fracciones serán tantas como expresiones tengo 12 sobre 24 14 sobre 24 15 etc 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 hasta completar 2 3 4 5 6 7 y 8 y eso decimos son 8 fracciones la última la última de todas será cuando sea 22 esa sería la última reductible 8 es en total es la manera es lo correcto número 7 número 7 jaimito el cartero jaimito el cartero tiene cierto número de cartas para entregar muy bien entonces jaimito el cartero tiene cierto número de cartas para entregar en el primer distrito por donde pasa deja los dos tercios y luego en el siguiente distrito entrega 400 cartas en el tercer y último distrito entrega los dos séptimos de lo que tenía al inicio quedando libre para ir a descansar mira si quedo libre es porque ya no tiene cartas por entregar porque se puede ir a descansar pero no está libre sin embargo acá hay dos cosas que conjugan primero está libre y ya se va a descansar conclusión ha entregado todas las cartas ¿cuántas cartas son? no lo sé que sean x las cartas entonces sean x las cartas que ese día debe debe entregar entonces tiene cierto número de cartas y en el primer distrito deja dos tercios luego en el siguiente deja 400 y en el tercer y último distrito dos séptimos de lo que tenía al inicio o sea de x porque al inicio se tenía x quedando libre para ir a descansar conclusión completó las cartas o sea completó x no hay nada más que hacer entonces sería x menos dos séptimos de x menos dos tercios como un denominador sería 21 21 entre 1 21 por x 21 x 21 entre 7 3 por 2 son 6 21 entre 3 7 por 2 14 21 a multiplicar 21 menos 20 que sería estos dos negativos x entonces tengo 4 tengo 8 8400 8400 8400 cartas entregó ese día eso sería lo correcto ¿por qué? porque entregó todas porque está libre para irse a descansar no hay un no hay un resto ¿no? no hay un resto todas se entregaron si a los términos de una fracción se les resta uno bien que sea a sobre b la fracción entonces si a los términos de la fracción se les resta uno el valor de la fracción es un tercio y si a los dos términos se les suma 3 el valor de la fracción es un medio bueno acá será producto de extremos 3 por a 3 por 1 igual a b menos 1 por 1 de aquí digo que b es 3a menos 3 más 1 entonces b sería 3a menos 2 2 por a 2 por 3 6 y b más 3 por 1 b más 3 6 más 3 6 menos 3 sería 3 y eso es igual a b bueno ¿qué puedo decir? pues puedo decir lo siguiente que alfa y beta son iguales si un primer término es igual a un segundo y el primer término es igual a un tercero el segundo y el tercero son iguales si b vale si b vale 3a menos 2 y vale 2a más 3 son iguales así que 3a menos 2 es igual a 2a más 3 3 menos 2 a es a y esto a sumar a vale 5 reemplazo ya sea en beta o en alfa si es en beta el doble de a más 3 doble de a sería doble de 5 10 más 3 3 ya tengo los dos números indique la suma de los términos de la fracción original la fracción original es a sobre b así que te piden 5 más 13 lo cual nos daría 18 18 es lo correcto para ese caso muy bien entonces tenemos tenemos lo siguiente un caño demora 10 horas en llenar un tanque mientras que el caño b demora 4 horas menos bien entonces hay un par de caños estos caños van a llenar un tanque este caño a utiliza un tiempo y este caño b utiliza otro tiempo el caño a según datos del problema puede llenar el tanque en 10 horas pero el caño b demora 4 horas menos o sea 6 horas pero ambos funcionan juntos hasta llenar la mitad del tanque entonces mira a este tipo de problemas se le conoce con el nombre de problemas de reducción a la unidad en los libros modernos de aritmética ha ido desapareciendo algunas cosas que antes normalmente estaban en los libros de aritmética por eso si consigues un libro de aritmética de los años 90 hacia atrás no lo votes cuídalo desempolvalo pasale antihongos ponlo en un lugar ventilado y vuélvelo a forrar bonito porque ahí vas a encontrar capítulos que ya no hay reducción a la unidad conversión de unidades regla de conjunta tanto por cuanto son capítulos que han ido desapareciendo porque muchas veces el álgebra ha invadido la aritmética escúchame bien y no hagas juicio de valor antes de tiempo el álgebra es buena es correcta además que es una matemática elemental pero superior a la aritmética el álgebra ha generalizado la matemática y ha hecho en muchos casos una resolución más breve que la aritmética pero hay casos donde el álgebra no puede tallar y que solamente talla la aritmética porque es una cuestión de aritmética pura entonces no se trata de no aprender álgebra al contrario se trata de aprender álgebra se trata de aprender más y de aprender bien lo que es que los nuevos escritores de libros tienen a veces un cerebro o sea un corazoncito más algebraico que aritmético y entonces comienzan a sacar comienzan a votar capítulos ¿no? que son aritméticos porque seguramente pues les parecerá que no son prácticos que son un poquito pesados y seguramente tendrán razón pero es bueno aprender estas cosas además lo he puesto porque en los problemas de San Marcos cuando fui a buscar problemas de fracciones para luego la siguiente semana hacer lo que es el full práctica pues me encontré que varios problemas de San Marcos oficiales son de reducción a la unidad uno que otro que habla de propia impropia uno por ahí de suma de fracciones no les interesa la parte operativa entonces en la parte de fracciones cuidado no confundir con decimales eso era la próxima semana en la parte de fracciones tienen bastantes problemas de reducción a la unidad y un par de exámenes de admisión atrás 2019-2 porque en el mundo físico se quedaron en el 2021 en el 2019-2 pusieron en examen de admisión un problema de reducción a la unidad entonces es un capítulo que ya no está en los libros pero hay que estudiarlo así que ya te di el nombre a buscarlo por todo lado por ahí lo encontrarás en las redes por ahí lo encontrarás en un libro de tu casa de tu hermano que ya terminó su carrera entonces comienza a coleccionarlos porque son importantes y reducir a la unidad no es complicado mira a ver supongamos que tú pintas tu cuarto en cuatro horas si tú sabes que puedes pintar tu cuarto en cuatro horas que parte de tu habitación habrás pintado en una hora la cuarta parte ese proceso mental que has tenido se llama reducir a la unidad ¿qué hiciste? tomaste la inversa ¿cómo lo hiciste? intuitivamente ¿no? a veces tu mamá dice en dos horas está el almuerzo pero tú estás con hambre pero con hambre de vikingo serías capaz de hasta comerte la olla pero tu mamá ya dijo el almuerzo está en dos horas ves tu reloj y pasó una hora o sea que todo el proceso está a la mitad ese pensamiento es reducción a la unidad ¿ya? tengo el total cuánto hago por hora cuánto hago en una fracción de tiempo eso es reducción a la unidad por lo tanto si esta llave lo hace en diez horas yo ya puedo decir que cada hora hace un décimo y el otro cada hora hace un sexto y entonces ya puedo ahora juntarlos y en cada hora juntos la suma como un denominador treinta entre diez tres por uno tres entre seis cinco por uno cinco entonces cada hora juntos hacen tres más cinco ocho treinta agos si quieres simplificas hacen cuatro quinceagos ya está ya reduje a la unidad ya se redujo a la unidad muy bien entonces si ya se redujo a la unidad paso a la siguiente fase la fase número dos es ambos funcionan juntos ambos funcionan juntos hasta llenar la mitad del tanque bien entonces decimos así en una hora juntos han llenado cuatro quinceagos ¿en qué tiempo llenarán la mitad del tanque? entonces tengo una regla de tres simple y directa donde el valor de T sería uno por un medio sobre cuatro quinceagos fruto de extremos y de medios y entonces ese tiempo será de quince por uno quince sobre dos por cuatro ocho muy bien ya tenemos entonces el tiempo que necesitan para juntos llenar la mitad pero ¿qué dice ahora el problema? el problema ahora dice así parte tres después funciona solo el primero o sea la primera llave el primer caño durante el mismo tiempo entonces me acuerdo de algo que el primer caño llenaba un décimo ¿no? el primer caño llenaba un décimo en una hora pero ahora no va a funcionar una hora ahora va a funcionar acá está quince octavos entonces en quince octavos de hora ¿qué parte hará? regla de tres simple y directa donde p será un décimo por quince octavos sobre uno o sea lo que salga nada más quinta dos quinta tres entonces me quedó tres sobre dos por ocho dieciséis ¿qué fracción quedó sin llenar? mira yo no puedo saber qué fracción quedó sin llenar si es que primero si es que primero no encuentro lo que ya llenó paso cuatro ya llenó quince octavos no ya llenó un medio sí sí ahí está ya llenó un medio sí 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 pero ¿qué más llenó? tres dieciséis avos ya atención a lo que voy a hacer voy a multiplicar por uno pero como ocho sobre ocho ocho entre ocho es uno un medio por uno sigue siendo un medio pero ¿por qué lo hice así? para que sean homogéneos ocho por dos dieciséis y arriba me quedaría ocho por uno ocho más tres pero ya es homogéneo entonces ya llenaron once dieciséis avos ¿falta llenar? sí señor falta llenar ¿cuánto falta llenar? lo que le falta para llegar a la unidad ¿cuánto le falta para llegar a la unidad? la unidad pues menos once dieciséis que ya se hizo ¿cuánto es eso? cinco dieciséis a más partes cinco sobre dieciséis es lo correcto en este caso ¿ya? ese es un problema entonces de reducción a la unidad sencillo sencillo todavía porque los que pone en el examen de admisión vino uno sencillo pero los que hay dentro de la PRI que ojalá pueda digitarlos todos porque sabes que hay que hacerlo así ya que mucho de su material de ellos es irreproducible ya que viene con una capa de protección entonces procuraremos visualizar lo que ellos han hecho para que te des cuenta muy bien ya estamos entonces ahí ya tienes un título nuevo a buscar se llama reducción a la unidad número 10 una persona recibe viáticos por cuatro días viáticos nombre que se le asigna a la cantidad de dinero entregado a una persona o grupo de personas para que puedan movilizarse por el interior o exterior de un país utilizando diversos medios de transporte sirviendo sirviendo además los viáticos para su alimentación transporte y alimentación a eso se le denomina viáticos los viáticos muy bien entonces sucede que el primer día gastó la quinta parte cuánto de viáticos se le va a dar no sabemos que sean equisoles los viáticos el primer día gastó la quinta parte el segundo día un octavo del resto pero el resto son cuatro quintos porque ya se gastó un quinto y el tercer día cinco tercios del primer día o sea cinco tercios de un quinto el cuarto día el doble del segundo día es el doble de un octavo de cuatro quintos de equis y aún le quedó mil quinientos acá no he empleado aquí no he empleado esa forma práctica de escribir porque es muy cambiante no te permite trabajar siempre sobre lo que va quedando sino que va cambiando respecto del primero respecto del segundo entonces aquí el problema nos ha obligado a trabajar de esa manera si hubiera sido del resto del nuevo resto de lo que queda de lo nuevo que queda normal pero acá no ha sido así por eso que me he visto en la necesidad de ir restando lo que se iba gastando lo demás ya es operación x menos x quintos cuarta uno dos x por uno x dos por cinco diez se va me queda x tercios dos por cuatro ocho se va con ocho me queda x quintos igual mínimo común múltiplo de cinco diez y tres treinta entre uno treinta entre cinco seis entre diez tres entre tres diez y entre cinco seis seis nueve quince veinticinco los negativos dan veinticinco entonces treinta menos veinticinco cinco treinta multiplicar quinta uno quinta trescientos tres por tres nueve ajá me faltó un cerito me parece a ver voy a revisar por si acaso treinta entre uno treinta entre cinco seis entre diez es tres entre tres es diez seis seis y tres nueve diecinueve veinticinco treinta menos veinticinco cinco treinta va a pasar a multiplicar acá está bien acá falsa alarma falsa alarma acá es así quinta uno seis era treinta no trescientos entonces quinta uno quinta seis seis por quince noventa y un par de ceros ya está todo bien todo bien nueve mil soles sería en este caso lo correcto ¿no? nueve mil soles es lo correcto muy bien a ver nos ha quedado dos minutos antes de que des tu examen y te voy dando una idea observa tú ya sabes algoritmo de Euclides vas a ver lo que nunca has visto voy a dividir cinco entre tres tres por uno tres sobra dos tres tres entre dos uno uno por dos dos sobra uno dos entre uno dos uno por dos dos y sobra cero profesor si he visto sí pero esto no sí profe yo he visto los cocientes no 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 me refiero a eso mira empecé uno sobre uno es la forma general y este uno que está aquí lo voy a poner acá y le voy a abrir otro uno en forma general y luego este uno de aquí y luego le voy a abrir otro uno en forma general y este dos es el que está aquí o sea que esos cocientes son estos mira así se escribe una fracción continua una fracción continua sale de aplicar el algoritmo de Euclides como tú ya sabes ya no tengo problema en decírtelo porque siempre nos han acostumbrado a que de acá sale esto pero y nunca nos hemos preguntado y cómo de acá sale esto no me refiero a la parte operativa de operar así sino que teniendo una fracción hacerlo de más a ver me quedan 30 segundos mira algoritmo de Euclides pongo siete pongo cuatro uno cuatro por uno cuatro cuatro tres por uno tres uno por tres tres y sobra cero esto me interesa el uno es de la forma general luego viene el primer uno del cociente uno de la forma general siguiente uno del cociente uno de la forma general y luego viene el tres esto que ves aquí son los cocientes del algoritmo y cuando tú finalmente esto lo operes vas a encontrar cuatro cétimos bien muchachitos un gusto haberlos ayudado hoy y haber descubierto algo nuevo para todos ustedes así que será hasta la próxima semana yo me quedo aquí en silencio para que puedas dar examen y ya nos despedimos por la vía chat de acuerdo ve a dar tu examen ya debe estar activo y si no será cuestión de segundos nada más para ello